¿Qué es la Categoría C? ...con la asignación salarial que justamente es para la FIME y la postergación de las contribuciones patronales para aquellos que tienen empleados en relación de dependencia? A ver, vale la pena mencionar que el ingreso familiar de emergencia solo alcanza el monotributo de la Categoría A y B. En algún momento se inició la posibilidad de alcanzar incluso al C, pero por ahora no hay ningún anuncio. ¿Estamos esperando medidas que ven el presidente o alguien? Porque como ayer Ginés y yo se habían reunido para temas de la cuarentena, digamos, ¿para cuánto se anuncia eso? No, no tengo claro. Lo que sí el presidente hoy anunció es que probablemente mañana firme un decreto habilitando o autorizando la aplicación de la ley de la competencia a los municipios. Esto es bien importante, Mauro, el tema... A ver, ¿qué? Explícalo un poquito. A ver, ¿cuál es el problema central? Vos vas al supermercado. Entonces querés ir a comprar las hamburguesas. Tenés los precios máximos, dijo el gobierno, tenés precios máximos. Vale lo que vale. Perfecto. Vos lo ves ahí, vale más caro. Lo denunciás en la Secretaría de Comercio. Estás en algún distrito del conurbano bonaerense, por ejemplo. ¿Lo denunciás en la Secretaría? La Secretaría tiene poco inspector, tiene pocos inspectores, la AFIP tiene pocos inspectores, tiene un poco más, pero tiene relativamente pocos. Hoy salieron todos a la calle, pero de todas formas no son suficientes. La provincia está haciendo. Ahora, lo que hace este decreto, que en principio firmaría mañana Alberto Fernández, es le dar la posibilidad a los municipios que apliquen las sanciones de la ley. Y por ahora no lo pueden hacer, solo lo puede hacer el orden nacional. Y ellos querían estar presentes también. Son una delicia, un trío que me encanta y que amo porque aparte son parte, también puedo decir, de mi familia. Estoy hablando de los Airbag, una banda de rock que se formó en 1999. Patricio, Gastón y Guido Zardelli nos presentan. Por mil millones, ¿está Patricio? ¿Está Pato en vivo? ¿O puedo creer Patricio? Hola, Beno. Hola, Pato. Un gusto. Aquí estoy. Qué lindo verte. ¿Cómo? Igualmente, igualmente estoy viendo el programa desde hoy, así que muy bueno, buenísimo lo que están haciendo. Y es un placer estar acá aportando nada. Recién estaba viendo el testimonio de María, que es otro nivel, todos los días trabajando, todos los días aportando a los comedores. Uno viene acá, toca un poquito una canción y no es nada. Pero bueno, tratamos de aportar con lo que podemos. Muy bien. ¿Y siguen creando los tres? Digo, también en este encierro. ¿Viene inspiración? ¿Viene fastidio? ¿Qué viene? Mirá, tratamos de estar el día a día especialmente con los seguidores de la banda todo el tiempo, con las redes. Y lo que estuvimos haciendo fue armar una especie de programa especial en YouTube que sale en vivo, donde tocamos y charlamos un poco de todo. Porque noté mucho esta semana como una depresión, como un golpe, ¿viste? Fuerte, anímico en la gente. Y bueno, tratamos de tocar algunas canciones, contar unos chistes, reírnos, divertirnos. Y también hablar un poco de la parte de serie de todo esto, que es lo que están diciendo ustedes, cuidarse y todo. Y toda la parte que viene después de salir adelante. Pues esto va a terminar en algún momento, listo, ya está. Lo hemos superado y ahí hay que arrancar de vuelta. Sin duda. ¿Viven separados o están todos juntos? Sí. Bien. No, vivimos separados, pero con Guido nos tocó estar juntos. Que estamos en nuestro estudio, que tenemos una casa con estudio y donde podemos seguir grabando, etc. Tiene nuestro país, aceptó al toque esta invitación para hablar aquí en Skype en vivo. Está en su casa en San Antonio. El aplauso para el enorme Manu Ginobili. Hola, Manu, querido. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Ale, Vero. ¿Cómo andan todos? Contento de ser parte de todo esto de la distancia. Cuando me enteré que se juntaban los seis canales, conductores, todo el país atrás de esto, no podía no estar. Así que feliz de participar a la distancia. Doy fe que fue rápida tu respuesta en cuanto a esto que entendiste, la urgencia, la necesidad, la unión de los canales, de nosotros, de la gente y la Cruz Roja para llevarle al pueblo argentino, al que vos le has dado tantas alegrías, Manu, una alegría más con lo recaudado aquí. ¿Cómo estás viendo con tu familia, la mayor parte aquí en Bahía Blanca, hermanos, padres, sobrinos, todo? Y vos con la tuya en San Antonio, porque hay marcadas diferencias entre lo que le está pasando a Estados Unidos, que la está pasando muy mal también, y lo que pasa en Argentina. ¿Cómo es tu visión desde allá? La situación está muy rara. Uno prende la televisión acá en Estados Unidos y enseguida va a New York. Lo que está pasando ahí, que es gravísimo, las ciudades con mucha densidad de población, y bueno, New York es un gran caso, pero Buenos Aires participaría también en esa elite de ciudades tan pobladas, son muy vulnerables. En lugares, ciudades donde hay mucho transporte público, muchas aglomeraciones de gente, son mucho más vulnerables, así que donde yo estoy, en Texas hay mucho espacio, el transporte público prácticamente no se usa, entonces va un poco más despacio y controlado. Pero New York está realmente pasándola muy mal, en Miami también, en New Orleans, Detroit, en muchas ciudades que la están pasando mal, indudablemente han subestimado la situación, y ahora se ha ido fuera de control. En ningún momento se instauró en Estados Unidos la orden de quedarse en casa. El gobierno se lo dejó a sus estados que decidan, y muchos no lo hicieron, y bueno, ahora la situación ya está, te diría, casi fuera de control. Están peleando durísimo, con un montón de deficiencias y falta de material, lo mismo que pasa cuando el sistema de salud colapsa. Así que eso es lo que estamos tratando en Argentina también de hacer, que no llegar a ese punto, tratar de darle conocimiento a lo que está pasando en otros lados, para que la gente realmente se quede en casa hasta que pase esta ola, y después de a poquito volver a reinsertarse. Y aquí estoy con el ministro, Ginés González García. Muchísimas gracias, ministro de Salud, por supuesto, por estar aquí con nosotros en este día, que es muy importante, ministro. Y tenemos tantas dudas, tantas preguntas para hacerle. Primero agradecerle su presencia. Yo creo que uno de los activos que tiene un país en una situación como esta es, obviamente, tiene que tener mejor gobierno, mejor sociedad, pero también mejor capacidad de informar, con transparencia, con que lo que sucede todo el mundo lo sepa, y creo que eso es un patrimonio importante de los argentinos. ¿Qué tan actuales son los datos que conocemos, los confirmados hasta ahora? Tiempo real. Tiempo real. Tiempo real. Sí, no, tiempo real. Tiempo real, todo lo que se produce inmediatamente se pone en pantalla. Todos los días informamos cada mañana. He escuchado a especialistas, se han escuchado en estos días, a especialistas muy optimistas con respecto a los resultados de la cuarentena. ¿Cómo lo piensa usted? ¿Qué resultados va a dar esta cuarentena? A mí no me gusta tener una falsa aplicativa. Yo digo, siempre vamos menos mal que otros países. Porque en realidad todo nos va mal. Porque la pandemia existe, no la pudieron controlar, están pasando cosas terribles, se están desbordando los sistemas de salud con mayor capacidad resolutiva del mundo, como el de Nueva York o como el de España. Y eso, en realidad, nosotros a la predicción de lo que podría ser la curva y la aparición del número de casos y sus consecuencias, estamos con... O sea, las proyecciones que ustedes hacen indican que los resultados de esta cuarentena, el hecho de estar encerrados, guardados, está funcionando. Eso mismo. Es decir, es importante que se diga eso porque este esfuerzo que están haciendo todos los argentinos es importantísimo. Lo que está pasando es mucho menos de lo que podría pasar si no hiciéramos esto. Lo que está pasando es mucho, lo podemos administrar. Hoy tenemos, a ver, recursos críticos, hay 4.500 camas vacías de terapia intensiva respiratoria. ¿Y cuándo se espera el pico de contagio? Y hay 91 ocupadas para pensar que hay países que realmente hay personas que no acceden. Pero el miedo de todos es que cuando venga el pico de contagio esas camas se llenen instantáneamente, ¿no? Lo que estamos evitando es un contagio masivo y la aparición de casuística masiva. Estamos ganando tiempo, estamos dilatando la aparición, estamos amacetando que no aparezca todo de golpe. Y eso lo estamos logrando. Ahora yo no podría decir si esto significa que dentro de 10 días estemos igual. Por eso es un día a día, pero realmente también es un estímulo, lo que usted decía, de un esfuerzo extraordinario que está haciendo la sociedad argentina para que herede estos resultados. Porque si no, a veces a otros países no han hecho el esfuerzo en tiempo ni en forma y les ha ido mal y entonces el esfuerzo lo tuvieron que hacer por la enfermedad.